En el cielo azul brilló Desde un mundo lejano llegó Con su capa roja voló Un héroe legendario Superman, aquí está Los vientos susurran su nombre Las estrellas loquearon aquí En la tierra de héroes y sueños Su destino está por descubrir Superman, en poco uno giro Con fuerza y corazón de acero En un mundo de esperanza y valor Luchará con su poder y amor En un aula de uva se halló Junto a héroes jóvenes luchó Con alma y su espíritu brilló La justicia y el honor su misión será Los vientos susurran su nombre Las estrellas loquearon aquí En la tierra de héroes y sueños Su destino está por descubrir Superman, en poco uno giro Con fuerza y corazón de acero Con un mundo de esperanza y valor Luchará con su poder y amor En un aula de uva se halló Junto a héroes jóvenes luchó Con alma y su espíritu brilló La justicia y el honor su misión será Las sombras no podrán con él La luz siempre será su piel Un faro en la oscuridad Con él la paz le inhala Superman, en poco uno giro Con fuerza y corazón de acero Con el mundo de esperanza y valor Luchará con su poder y amor Con la ciudad, su símbolo brillará Un héroe eterno nunca caerá Superman, en un nuevo hogar El futuro es suyo Con valentía y honor En la ciudad, su símbolo brillará Un héroe eterno nunca caerá Superman, en un nuevo hogar El futuro es suyo Con valentía y honor